¡Hola Galaxia! ¿Qué decir de este episodio? Creo que estaremos de acuerdo que es el episodio más débil de la temporada, pero quiero pensar que hay ciertos elementos con los que podrían jugar en el futuro, o que en realidad ya lo hayan hecho en Rebels. Aquí sí que no hay mucho de qué hablar, por lo que seguramente esta review vaya a ser bastante corta. La Fuerza Clon 99 regresa de otra misión. Se enteran de que Sid ha perdido su territorio a manos de Roland Durant, un Debaronian que intenta hacerse un hombre aliándose con los Pykes. Sid junto a Omega convencen al grupo de ayudarla a robar la especie para sabotear la operación entre los Pykes y Roland, creándole un gran problema con el que casi pierde la cabeza. El primer punto que quiero resaltar es que Sid ha demostrado que no es del todo amiga suya al amenazarlos con revelar su secreto al Imperio si no la ayudaban cuando de por sí Omega ya estaba dispuesta a ayudar. Por todo lo que hemos visto en esta temporada y ahora espero que ayude al grupo si necesita su ayuda en los últimos episodios de la temporada. Creo que podemos fiarnos más de ella, pero dejemos la puerta abierta a la traición para que tenga algún impacto en Omega. Hemos vuelto a ver a Ruby, esa criatura lagarto que robaron al inicio del episodio 7, Cicatrices de Guerra, donde Tech menciona que lo tenían los Rokai. No sé quiénes eran esos, pero como he dicho, puede que lo veamos en un futuro próximo a raíz de estos episodios. Esta criatura es la mascota de Roland Durant, que muchos estamos especulando que podría ser Visago de Star Wars Rebels, que al final de este episodio perdió uno de sus cuernos a manos de los Pykes. Sin embargo, Visago tiene el cuerno izquierdo cortado en lugar del derecho. Además de que ya se contó cómo lo perdió en una misión junto a los hermanos Graf, y que por eso llamó a su sindicato el Cuerno Roto. Pero si algo nos ha demostrado esta serie es que hay ciertas cosas que pueden cambiar en el canon. Creo que perfectamente un The Baronian puede perder varias veces un cuerno si es que le vuelve a crecer. Por lo tanto, Visago pudo perder el cuerno derecho de joven en este episodio, y luego el izquierdo años más tarde. Y la otra cosa es su nombre. O bien se lo cambió para empezar desde cero, es un segundo nombre, o Visago es algún pariente suyo. Pero sinceramente, al ser Dave, lo más seguro es que sea el mismo Visago, que como bien apunta Omega, puede que no sea tan malo al unirse a la rebelión para salvar a Lothal al final de Rebels. Quiero decir, véanlo, físicamente se parecen demasiado. Y bueno, volviendo a los Pykes, creo que hicieron un gran trabajo en escogerlos, y demostrar lo peligroso que pueden llegar a ser. Y ya para ir acabando con esta review, una de las partes más notables y que me gustó más, fue la pelea en los túneles de las antiguas minas de Ormantel, al usar los carros en su ventaja. Mediante el episodio iba progresando, tenía la esperanza de que algo saldría realmente mal para dar paso a los últimos tres episodios de la serie con Omega secuestrada, Seed traicionando a Bad Batch, o a Hunter llegando a tomar una decisión de dejar de trabajar para Seed, al ver lo que pasó en los episodios anteriores en Ryloth. Incluso me habría gustado un poco que Crosshair estuviera buscándolos, mientras Bad Batch se encargaba de este problema. Al menos sabemos que la próxima semana ya tendremos algo relacionado con el proyecto Manto de Guerra. Por lo tanto, this is where the fun begins. Pero dime, ¿qué piensas tú de este episodio? No olvides dejármelo en los comentarios. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para más contenido de Star Wars, seguirme en Instagram para ver contenido de Star Wars todos los días, y en las demás redes sociales. Como siempre, pido que pienses en apoyar el canal en Patreon. Con ello podré hacer videos más seguidos y de mejor calidad. Y con eso me despido, y espero veros en el próximo video. May the Force be with you. Always.